Los de la esquina, you feel me? Puro 510, salen de la bahía Con chalecos antibalas, las cachadurías doradas Cargadores extendidos en una cien pinadas Un mando sombrón de mota, aladitos a su vaso Y un jarabe pa' relajo, prendiendo con unas morras Y yo acá no lo he pescado, en un Mercedes, un Camaro Y en Calipatio, en Antijo, paseando por la bahía Cinco de donde radica, bien maladro, con su clica Con un treinta bajadita y un kilito de motita Así se la pasa el viejo, alegre en la madrugada Con morritas a su lado, tomando pura bucana Siempre anda bien al tiro, por donde quiera que vaya Con unos homens de la esquina Y su treinta lo resbala Dos de la esquina Es un hombre de respeto, siempre jalando parejo Cargando pacas de aquí, los de Oakland hasta Vallejo El A.R. de la angelina, traficando por la esquina Sacando ferias, para darle de comer a su familia Así se la pasa el viejo, alegre en la madrugada Con morritas a su lado, tomando pura bucana Siempre anda bien al tiro, por donde quiera que vaya Con unos homens de la esquina Y su treinta lo respalda ¿Estás sentiéndome? ¿Estás sentiéndome? ¿Estás sentiéndome? Neto